¿Cómo puede la inteligencia artificial facilitar la organización del presupuesto de gasto para que sea eficiente y realista? En este caso, lo que yo quiero es que la guía me ayude a hacer el ejercicio del presupuesto de gasto, de la construcción del presupuesto de gastos. Y el título del PRON, preciados colegas y empresarios y demás invitados, es Construyendo el presupuesto de gastos con el apoyo de inteligencia artificial. El objetivo del PRON es proyectar el presupuesto de gastos basados en las recomendaciones y crecimientos históricos y estableciendo multisenarios. Y el PRON es muy sencillo. Puedes construir el presupuesto de gastos generando tres escenarios. El primero, respetando el crecimiento de crecimiento histórico. Otro escenario, es decir, el segundo, con un crecimiento optimista del 20% de crecimiento de acuerdo al último año histórico. Y otro escenario pesimista de un crecimiento del 5%. Basado en el presupuesto del año 2023 histórico, genera la respuesta en forma total donde esté el año final 2023 más los tres escenarios solicitados. ¿Listo? Pues de nuevo, vienen acá, traen el roleplay, apreciados colegas, para que tengan un mejor desempeño en los modelos de inteligencia artificial. Él de nuevo va a decir qué puede hacer como experto. No se preocupen, dejen lo que corran. Si no vayan a contestar las preguntas, solamente les estoy diciendo que efectivamente actúe con esta característica. Y le vamos a correr, apreciados colegas, el PRON que hemos traído para ustedes en el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Entonces, venimos acá a ChagPT, le corremos el PRON, ¿sí? Y de nuevo pegamos, para que ustedes lo evidencien, si ustedes quieren, pueden poner aquí el texto. Todos nuestros PRON son testeados en nuestros laboratorios de inteligencia artificial, aquí en Actualícese. Y traemos el presupuesto, recuerden, histórico, para que él me haga la proyección de los tres escenarios, o el multiescenario, que efectivamente estoy pidiéndole a la inteligencia artificial correr. ¿Listo? Entonces, ¿el qué va a hacer, apreciados colegas? En primer lugar, me va a analizar el escenario 2022 versus 2023, va a determinar las diferencias, las variaciones absolutas, y me va a hacer una propuesta basados en este crecimiento de crecimiento, ¿sí? Posterior a eso, ojo, va a darme la respuesta, le voy a decir, bueno, le voy a decir, dame la tabla, dame la tabla al interior del chat. Ojo, ¿por qué me da esto así, apreciados colegas, de este chat? Porque yo siempre le pido que me exporten los datos a Excel. Entonces, de una vez, la inteligencia artificial me da la opción de exportar los datos a Excel, ¿sí? Les recuerden que la IA tiene una opción de memoria, y él dice, Francisco, le gusta este tipo de datos, entonces se los voy a exportar de una vez a un Excel. Aunque en este caso, cuando, de nuevo insisto, cuando estoy dictando estas conferencias, suelo hacerlo ajustado al chat para que ustedes puedan ver mejor, de mejor forma, la respuesta. Entonces, mire, él me da los tres escenarios, apreciados colegas. Me da un crecimiento, 900 a 920 en los costes de mercancía, ¿sí? Aumentaron 90, entonces él me da el escenario de crecimiento, bueno, que aumentó 90, entonces él me hace el cálculo de 90 más para 1,089 basado en ese crecimiento, ¿sí? Me da el crecimiento optimista, es decir, basa, bueno, en este caso no tan optimista, que mi costo aumente en un 20%, entonces mi costo sería 1,188%, y un escenario pesimista, en este caso, que aumente en un 5%, por lo tanto el presupuesto de costo de mercancía sería 1,039, ¿sí? Hace el mismo ejercicio con salarios, alquiler de locales, servicios públicos, con marketing de apreciación, etcétera, y me ha dado el multiescenario, el crecimiento mensual, ¿sí? Como ustedes lo pueden perder, el crecimiento histórico, el crecimiento optimista y el crecimiento pesimista. Ya ustedes, de nuevo, como les enseñaba hace un momento, pueden traer esta data, ¿sí? Traerla a un Excel, como lo evidenciamos hace un momento, la pegan y comienzan a establecer, apreciados colegas, bueno, con el producto de costo de mercancía, nos vamos a ir con el escenario histórico, con el de salarios y sueldos, nos vamos a ir con el aumento de la inflación, en este caso este, con el de alquiler y locales, este es de acuerdo a la inflación, ¿sí? Bueno, ahí ustedes ya comienzan a definir y pueden ajustar el presupuesto de gas. De nuevo, insisto, esta es una proyección de presupuesto basados en escenarios históricos, ¿sí? No basados en escenarios personalizados, como un número de productos a vender, como un número de clientes, como rotaciones de productos. Eso también es posible con inteligencia artificial, pero para el presente ejercicio hemos hecho la proyección con escenarios históricos y con proyecciones, tanto optimista como pesimista, en este caso para el presupuesto de gastos de cualquier tipo de empresa. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.